Una niña con discapacidad cognitiva se encontraba extraviada en Cartago y gracias a la labor de las autoridades regresó a Tuluá, de donde dice que son sus familiares, para que los parientes de la joven acudan en su ayuda. Tatiana es una niña de 15 años con discapacidad cognitiva que estaba perdida en el norte del valle. Fue encontrada por las autoridades y recibió ayuda para regresar a Tuluá, donde dice que están sus familiares. Venimos a entregar una joven que tiene una discapacidad cognitiva. La cual había salido hace más o menos ocho días de acá, estaba evadida de la ciudad de Tuluá. Hicimos los contactos con Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, Personería y es así como hoy la estamos trayendo nuevamente al municipio o a la ciudad de Tuluá a entregarla a Comisaría de Familia para que se le restablezcan sus derechos y pueda quedarse nuevamente en su núcleo familiar. Se desconoce cómo llegó a Cartago y quiénes son los parientes de la joven. Pues ella llegó supuestamente en un bus, la policía la vio deambulando, nos la llevan al hospital para que le hagamos una valoración y al darnos cuenta de su condición diferente, pues la psicóloga comienza a hablar con ella, le dice que es de la ciudad de Tuluá. Acá, Emma Vélez, como veedora pública en salud y defensora de derechos humanos de Cartago y el norte del valle, hago contacto con una de las mujeres de la red de mujeres comunales de Colombia, con María Jenny Ospina y es así como encontramos un núcleo familiar y podemos venir aquí a entregarla sana y salva y alentadita. Nos la llevaron normal, pero pues al deambular la policía en Cartago sabe que esas personas hay que llevarlas a valorarlas a un centro asistencial y buscarles un refugio. El hospital asumió toda esta semana que la niña estuvo en Cartago, el hospital San Juan de Dios, sede Cartago, asumió todo el tema, tuvo la niña bien protegida hasta que hoy pues ya nos desplazamos a la ciudad de Tuluá a entregarla. La menor será entregada a la comisaría de familia en Tuluá para continuar el proceso de búsqueda de su familia o persona responsable.